Es una de las muchas ideas con las que la Biblioteca Regional busca despertar el interés por su fondo bibliográfico. La Biblioteca de Castilla-La Mancha ha decidido organizar y ofertar a sus usuarios una selección de títulos que por distintos motivos han sido prohibidos, censurados y perseguidos. Lo que queríamos era rescatar aquellos libros que han estado prohibidos en distintos países o en distintas regiones también a lo largo de la historia por distintas cuestiones, muy variopintas. Y queríamos hacer un poco un homenaje a esos libros y rescatarlos del olvido, que muchas veces están en las estanterías y ahora resulta que nos enteramos de libros que están prohibidos por causas absolutamente variopintas. En el vestíbulo de acceso a la biblioteca el usuario se encontrará una estantería con un punto de interés dedicado a esta literatura prohibida. La lista de títulos es tan larga como curiosa. Pues desde el de Camerón, Las Mil y Una Noches, El Mago de Oz, muchísimos libros, El origen de las especies. Entre los libros prohibidos también nos encontramos Alicia en el País de las Maravillas, Las Uvas de la Ira, La Forja de un Rebelde y Atención, porque hasta la misma niña que gustaba vestir con capa roja llegó a estar tocada por la censura. Pues el libro de Caperucita Roja a mí me sorprendió porque estuvo efectivamente prohibido en varios estados californianos porque en la cesta que llevaba Caperucita había una botella de vino. Eso fue un elemento suficiente. Son libros que en algún momento estuvieron prohibidos y que hoy la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios con un mensaje claro. Si el que lee se siente libre, la literatura también ha de serlo. Los libros se pueden consultar en la selección bibliográfica de la biblioteca y todos pueden tomarse en préstamo.